Propicias Navidades Propicias Navidades En estas fiestas tan señaladas vamos a hacer un programa especial para traeros clásicos navideños Os vamos a atiborrar de películas navideñas para que las disfrutéis en estas fiestas Si, para que no todo sea comer entonces os vamos a dar alguna que otra peliculilla para que veáis en familia o solos Empezamos 1. Vaya Santa Claus Scott Calvin es el padre divorciado de Charlie Scott se encuentra enfadado porque la madre de Charlie Laura y su padrastro, un psiquiatra llamado Neil, le han contado que Santa Claus no existe Mientras el enfadado Charlie visita a su padre el día de Navidad un ruido en el tejado hace subir a su padre que se enfrenta con el intruso que se acaba cayendo al vacío El intruso accidentalmente muerto resulta ser santa y debido a una misteriosa cláusula ahora Scott deberá ocupar su puesto ¿Quiénes son estos niños? Somos su pesadilla 2. Un padre en apuros Howard Langston es un atareado hombre de negocios que llega tarde a la clase de karate de su hijo Jamie Para que le perdone, promete regalarle lo que le pida por Navidad Jamie le pide un muñeco Turbo Man El problema es que el juguete es el más popular y está agotado en todas las jugueterías Contando solo con unas pocas horas antes de la Navidad Howie inicia una cómica odisea por toda la ciudad a la caza y captura del preciado juguete 3. Solo en casa Kevin McAllister es un niño de 8 años Número de una familia numerosa que accidentalmente se queda abandonado en su casa cuando toda la familia se marcha a pasar las vacaciones a Francia Kevin aprende a valerse por sí mismo e incluso a protegerse de Harry y Marv dos bribones que se proponen asaltar todas las casas cerradas de su vecindario En cuanto su madre lo echa en falta, regresa apresuradamente a Chicago para recuperar a su hijo Es un niño bueno y abre la puerta Solo en casa 2, perdido en Nueva York En plenas fiestas naideñas, el pequeño Kevin McAllister y su familia están a punto de coger un avión para disfrutar de unas pequeñas vacaciones Pero Kevin se equivoca y embarca en un avión que lo lleva a Nueva York donde vuelve a encontrarse solo y desprotegido 4. La jungla de cristal En lo alto de la ciudad de Los Ángeles un grupo terrorista se ha apoderado de un edificio tomando a un grupo de personas como rehenes Solo un hombre, el policía de Nueva York John McClane, Bruce Willis ha conseguido escapar del acoso terrorista Aunque está solo y fuera de servicio McClane se enfrentará a los secuestradores Él es la única esperanza para los rehenes ¿En serio cree que puede ganarnos la partida, vaquero? Yuppie Kaiji, hijo de puta La jungla 2 Es navidad El teniente John McClane de la policía de Los Ángeles espera en el aeropuerto de Dulles, Washington la llegada de su esposa Mientras tanto, el coronel Stewart un militar que ha sido expulsado del Congreso organiza cerca de este aeropuerto con otros mercenarios profesionales una base de operaciones para liberar a un dictador sudamericano derrocado al que se considera el mayor traficante del mundo El dictador llegará en 58 minutos al aeropuerto de Dulles en calidad de preso político El plan de Stewart consiste en impedir el aterrizaje de los demás aviones que se ven así condenados a permanecer en el aire con el consiguiente riesgo de quedarse sin combustible Exige, además, un Boeing 747 para ir con el dictador previamente liberado Pero McClane intentará frustrar sus planes Yippie Kaiji, hijo de puta 5. Eduardo Manos Tijeras Durante una noche de Navidad una anciana le cuenta a su nieta la historia de Eduardo Manos Tijeras, Johnny Depp un muchacho creado por un extravagante inventor, Vincent Price que no pudo acabar su obra dejando al joven con cuchillas en lugar de dedos Sé que todavía es pronto para celebrar la Navidad, Edward pero tengo un regalo para ti 6. Qué bello es vivir George M. Bailey, James Stewart es un honrado y modesto ciudadano que dirige y mantiene a flote un pequeño banco familiar a pesar de los intentos de un poderoso banquero por arruinarlo El día de Nochebuena, de 1945 abrumado por la repentina desaparición de una importante suma de dinero que supondría no solo la quiebra de su banco sino también un gran escándalo decide suicidarse pero cuando está a punto de hacerlo ocurre algo extraordinario 7. Pesadilla antes de Navidad Cuando Jack Skeletor, el señor de Halloween descubre la Navidad se queda fascinado y decide mejorarla sin embargo, su visión de la festividad es totalmente contraria al espíritu navideño sus planes incluyen el secuestro de Santa Claus y la introducción de cambios bastante macabros Solo su novia Sally es consciente del error que está cometiendo 8. Krampus, maldita Navidad El espíritu de la Navidad simboliza la unión familiar y la generosidad pero cuando Max ve que su familia se resquebraja pierde la fe en estos valores Esto despertará la ira de Krampus un ser mitológico que acecha al niño y a sus parientes para atormentarles las fiestas y hacerles vivir un infierno Para enfrentarse al Krampus y salvar la vida Max y los suyos tendrán que dejar a un lado sus diferencias y unir sus fuerzas contra el monstruo 9. Elf Una noche buena en un orfanato un bebé gatea dentro de un saco de regalos de Santa Claus y acaba en su taller del Polo Norte Es adoptado y educado como un elfo pero al crecer se hace tres veces más grande que los demás En estas circunstancias se decide que lo mejor para él será encontrar a su familia Con esta intención viaja a Nueva York donde descubrirá que la vida no consiste solo en patinar y comer dulces así que vuelve a sentirse otra vez fuera de lugar Consigue primero encontrar a su padre, James Kahn un editor de libros infantiles adicto al trabajo y al dinero que figura en la lista negra de Santa Claus Después encuentra a su nueva madre, Mary Stenburger y descubre que su hermanastro de 10 años, Daniel Tai no cree en los elfos ni en Santa Claus ni en las navidades En realidad, todo el mundo parece haber olvidado el significado de esa fiesta Cuando la navidad se acerca, nuestro personaje decide aprovechar su conocimiento del mundo de los elfos para ganarse el amor de su familia y además salvar el espíritu navideño tanto en Nueva York como en el resto del mundo 10. Bad Santa Willy, un amargado y solitario alcohólico trabaja cada temporada de navidad en los centros comerciales disfrazado de Papá Noel junto con su compañero Marcus, que hace de duendes Cada víspera de navidad, desconectan la alarma de seguridad después de que el centro comercial cierre y revientan la caja fuerte En su nuevo destino, se encontrarán con un jefe de seguridad que sospecha de ellos y con un niño muy peculiar, en cuya casa, Willy se hospedará ¿Qué te pasa? ¿Solo es un niño? ¡Te he dicho que no quería hacerlo! 11. Los fantasmas atacan al jefe La desbordante alegría de las fiestas navideñas hace que Frank Cross sufra alucinaciones fantasmagóricas Cross, que ha hecho una carrera meteórica desde el puesto más modesto del departamento de envíos de una cadena de televisión hasta alcanzar la presidencia es tacaño, desagradable, ingrato, implacable y con un cruel sentido de humor Antes de que la nochebuena termine, decidirá la visita de un desconceptante taxista neoyorquino del pasado una estrafalaria hada del presente y un sádico mensajero del futuro ¿Me permites? Voy a servirme una copa 12. Entre pillos anda al juego Dos hombres de negocios sostienen distintas tesis sobre las condiciones de la naturaleza humana Para uno es cuestión de genética, para el otro es cuestión de educación Para corroborar sus teorías, hacen una apuesta para lo cual cambian los destinos de dos personas socialmente antagónicas 13. Gremlins Hoyt Axton es un comerciante que un día regala a su hijo Billy, Zach Galligan una tierna y extraña criatura, un mowai El inocente regalo, sin embargo, será el origen de toda una ola de gamberradas y fechorías en un pueblo de Estados Unidos Todo empieza cuando son infringidas, una tras otra, las tres reglas básicas que deben seguirse para cuidar a un mowai No darle de comer después de medianoche, no mojarlo y evitar que le dé la luz del sol 14. Family Man Jack Campbell, Nicolas Cage, es un egocéntrico broker de Wall Street cuya única obsesión es el trabajo y una vida llena de lujo Un día, tras un incidente en una tienda el día de Nochebuena, se despierta viviendo otra vida Es un humilde vendedor de neumáticos de Nueva Jersey casado con su antigua novia, Kate, Thea Leoni a la que había abandonado hacía años para que no obstaculizara su carrera en el mundo de las finanzas ¿Dónde está mi Ferrari? ¿Tienes un Ferrari? Dime qué me está pasando Esto es una visión ¿Una visión de qué? 15. En Love Actualy En Londres, poco antes de las navidades, se entrelazan una serie de historias divertidas y conmovedoras Love Actualy es una manera abreviada de decir Love Actualy is all around Y este es precisamente el argumento de la película Mires a donde mires, encontrarás el amor en todas partes Todos los personajes, cada uno a su manera Un primer ministro, una vieja estrella de rock Un asistente portuguesa que sólo habla su idioma Están relacionados con los aspectos más divertidos, tristes, ingenuos y estúpidos del amor 16. El Grinch El Grinch es una especie de ogro verde que siempre ha vivido aislado en la cima de una montaña En las afueras de Villaquien Habituado a la soledad, lo que le destroza los nervios son los villancicos que la gente del pueblo canta en Navidad Para vengarse, decide robar los regalos de Santa Claus 17. Jack Frost Jack Frost es un cantante que se pasa la mayor parte del tiempo viajando No puede ocuparse tanto como quisiera de su hijo Charlie Cuando muere en un accidente de automóvil, Charlie se queda muy triste Hasta que Jack regresa reencarnado en un muñeco de nieve 18. Polar Express En una nevada noche de Navidad, un niño emprende un extraordinario viaje en tren hacia el Polo Norte A partir de ese momento empieza una aventura que le servirá para conocerse a sí mismo Y que le enseñará que la magia puede estar siempre presente en la vida a condición de creer en ella 19. Milagro en la ciudad Durante un desfile navideño organizado por los grandes almacenes Maisie El hombre que encarna a Santa Claus es sustituido por indisposición Un anciano llamado Chris se ofrece a la señora Walker responsable del desfile para encarnar a Santa Claus Después del desfile es contratado por dar a la perfección el tipo de personaje Pero todo se complica cuando él asegura que es el auténtico Santa Claus 20. El día de la bestia Un sacerdote cree haber descifrado el mensaje secreto del apocalipsis según San Juan El anticristo nacerá el 25 de diciembre de 1995 en Madrid Para impedir el nacimiento del hijo de Satanás, el cura se alía con José María Un joven aficionado al death metal Ambos intentan averiguar en qué parte de Madrid tendrá lugar el apocalíptico acontecimiento Con la ayuda del profesor Caban, presentador de un programa de televisión de carácter esotérico y sobrenatural El cura y José María invocan al diablo en una extraña ceremonia El fin del mundo es esta noche, ¿entienden? Esta misma noche 21. The Holiday Amanda Woods, Cameron Diaz, una chica americana que posee una próspera agencia de publicidad especializada en trailers de películas Vive en el sur de California y acaba de romper con su novio Edward Barnes Por su parte, Iris Simpkins, Kate Weaslet, redactora de la popular columna de bodas para el London Daily Telegraph Vive en una encantadora casa de campo en Inglaterra y sus relaciones con los hombres tampoco son fáciles A través de internet llegan a un acuerdo para intercambiarse sus respectivas viviendas durante las navidades 22. Cuento de Navidad Evenécer Scrooge, Jim Carrey, es un personaje malhumerado y gruñón que trata con desprecio y malos modales a su fiel empleado Bob Cratchit, Gary Oldman Y a su alegre sobrino, Colin Firth Pero, cuando el espíritu de las navidades pasadas, presentes y futuras, lo arrastra a un viaje durante el cual descubre verdades que siempre se ha negado a ver El corazón del viejo ávaro se ilumina y se da cuenta de que debe actuar inmediatamente para contrarrestar tantos años de egoísmo y rencor 23. Batman vuelve Gotham City se enfrenta a dos nuevos y peculiares criminales El diabólico y siniestro pingüino, una criatura solitaria y extrañamente deformada Y la hermosa y seductora, aunque letalmente peligrosa, Catwoman Batman se deberá enfrentar a pingüino, que quiere convertirse en el amo de la ciudad 24. Arma letal Martin Riggs es un policía de Los Ángeles con tendencias suicidas Su compañero, Roger Murtaugh, es un veterano y responsable de policía y padre de familia Juntos intentan frustrar una operación de contrabando de droga Al mismo tiempo, a pesar de sus diferentes caracteres, se harán buenos amigos 25. El apartamento Cici Baxter, Jack Lemmon, es un modesto pero ambicioso empleado de una compañía de seguros de Manhattan Está soltero y vive solo en un discreto apartamento que presta ocasionalmente a sus superiores para sus citas amorosas Tiene la esperanza de que sus favores le sirvan para mejorar su posición en la empresa Pero la situación cambia cuando se enamora de una ascensorista, Shirley MacLean Que resulta ser la amante de uno de los jefes que usan su apartamento Fred McMurray En estas oficinas flota una llave muy sospechosa que va de Kirke via Vanderhoff a Eichelberger y a Dovich La llave de cierto apartamento Bueno, pues esperemos que os hayan gustado estas recomendaciones tan entrañables, ¿no? De películas de Navidad para ver estas fechas Eso es, estas 25, realmente 27 Que han sido un poco las más clásicas Hay muchas más pero esperemos que las podáis disfrutar con vuestros seres queridos o solos durante estas fiestas Eso es, pues nada, pues si os ha gustado le dais al like o suscribís al canal Y también en los enlaces de la descripción podéis seguirnos en nuestras redes sociales Eso es Así que nada, nos vemos aquí la semana que viene En No Me Cuentes Películas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!